Música Soy Noemí Pinto de la provincia de América Central Estos días ha sido una experiencia hermosa vivida desde el corazón donde nos hemos encontrado maristas de todo el mundo para soñar juntos cuál es el camino que queremos seguir como laicos y a la vez cuál es el camino que ya hemos recorrido entonces ha sido una experiencia hermosa de poder reconocer el paso de Dios a través de todo este camino hecho y poder visualizar ese camino hacia lo que queremos seguir construyendo juntos como laicos y hermanos Estos días han sido muy significativos por la diversidad cultural que tenemos todos los maristas pero poder encontrar que el corazón y el foco principal y lo que nos une es el carisma es el sueño de Marcelino Champañá Hemos transitado a lo largo de estos días los temas que hemos preparado a lo largo de estos meses desde el mes de septiembre y hemos ido haciendo como todo un caminar y una reflexión en torno a eso Hemos profundizado sobre nuestra vocación laical y sobre la necesidad de que nuestra opción de vida como laicos se vuelva un proyecto vital que le dé una gran vitalidad al carisma marista Este día hemos estado reflexionando sobre las estructuras jurídicas posibles en las que los laicos maristas podemos articularnos y en las que podemos reconocernos en una identidad común donde podamos ayudarnos unos con otros al desarrollo de nuestra vocación así como a darle vida a la misión marista en los diferentes lugares donde estamos Esta experiencia sin duda alguna será de mucha vida, de mucha vitalidad para todos los que estamos aquí pero también para todos los que se encuentran diseminados por todo el mundo y que tenemos un sueño muy grande de darle vida a la misión marista en todo el mundo Un saludo y un abrazo fuerte